Es la figuña. Son cuatro. Están súper cerca. Y cerramos la puerta del auto. Miren qué lindos son cuatro y una cría. El nombre científico, Vicugna, Vicugna. Viven acá, este es su ambiente. Miren qué animales más lindos. Al lado del río. Ven que corren un riachuelo, ¿no? Los animales siempre están al lado del agua. Siempre. En África, en Asia, en Sudamérica, en el altiplano. Siempre están al lado del agua. Miren cómo se está reburcando, miren cómo se está rascando. ¿Se fijan? Se está revolcando la vicuña en la sal. Qué lindo animal, ¿no? No. Entre la alpaca, la llama y la vicuña, la vicuña es el más chiquitito. Voy a medir un metro, hasta la cruz, quizá un poquitito más. ¿Ven cómo se está revolcando la vicuña mayor? Está echadita y se revuelca como un perrito con las patas para arriba. Son mamíferos, por supuesto, de la familia de los camélidos, ¿no es cierto? Ya los hemos aprendido eso. Y es súper parecida, a mi juicio, a la llama y la alpaca. La llama, la alpaca y la vicuña son difíciles de distinguir. Principalmente la vicuña está en Argentina, en Perú, en Chile y en Bolivia. Ahora, también hay en Ecuador, pero en Ecuador las vicuñas fueron introducidas, a diferencia de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, que son animales endémicos, es decir, nacieron acá. Y una característica súper particular de la vicuña es que el macho emite un silbido, como cuando hay peligro. El macho es como el que vigila la manada. De hecho, si ustedes se fijan ahora, el macho, el que nos está mirando todo el rato, y atrás las hembras son las que están comiendo. Se caracterizan por tener cafecito desde la parte de arriba de la nariz, cruzando por la cabeza, unos ojos negros muy profundos, y va por todo el lomo, lo cafecito. En 1974, en la década del 70, quedaban 6.000 ejemplares. 6.000 están en peligro de extinción, a punto de desaparecer. Y producto del trabajo de las comunidades locales, de distintas ONG, y en el fondo de dejarles su hábitat tranquilo, pero miren, acá hay un riachuelo maravilloso, zona de Mali del Vibro, se les dejó de casar, está prohibida, por supuesto, hoy día su casa. Hoy día hay más de 30.000, y ya dejaron el estado de peligro de extinción. ¿Se dan cuenta? Hay 7 estados de conservación. El último es el extinto, y el séptimo es en peligro de extinción. Estos animales estaban en peligro de extinción hace 50 años atrás. En peligro de extinción significa que si nadie hace nada por ayudarlos, si no hay leyes, si no se protege en donde viven, están condenados a desaparecer. O sea, su velocidad de reproducción ya va así, en 30 años más ya van a dejar de existir, cuando un animal es declarado en peligro de extinción. Pero si uno hace las cosas bien, como lo han hecho Perú, Bolivia y Chile, junto, y Argentina, por supuesto, cuatro países, si uno hace las cosas bien, forma parques nacionales, forma áreas protegidas. La CONAF ha hecho un trabajo estupendo con estos animales. Hay distintas organizaciones que se dedican a cuidarlos. Hoy día hay más de 30.000, y salieron del estado de peligro de extinción. Animales herbívoros, de lo único que se tienen que cuidar, del puma. Es la única preocupación que tienen que acarar. Y de repente, quizás un zorrito más grande, pero el puma básicamente es el gran depredador de las vicuñas. Y de repente, quizás un zorrito más grande, y de repente, quizás un zorrito más grande, quizás un zorrito más grande,